y le voy a dar clic acá en la opción de las respuestas horizontales y en el texto voy a colocar la pregunta es muy sencillo esto aceptamos y la respuesta sería acá entonces nos posicionamos en la primera letra donde colocamos el concepto y enseguida empezamos a rellenar con la respuesta A, J, A bien si yo me voy a otra celda se dan ustedes cuenta de que las opciones de este lado o los conceptos no aparecen entonces al posicionarse ustedes la respuesta más bien en la primera celda o en cualquiera de las celdas que abarca esa pregunta con eso aparece el concepto de este lado vamos a realizar otro otro concepto vamos a agregar otro concepto al crucigrama es el valor de los depósitos a favor del negocio hecho en instituciones bancarias en bancos entonces vamos a buscar podemos irnos a cualquier parte y esta de bancos que les parece si la colocamos de manera horizontal vertical perdón entonces damos clic en cualquier parte de nuestro de nuestro crucigrama y damos clic en este botón en esta sección para colocarlo de manera horizontal es el valor de los depósitos a favor del negocio hecho en instituciones bancarias la respuesta sería bancos entonces empezamos a completar donde era tranquilo quedando ahí está un banco nos vamos desplazando con el botón de con las barras direccionales bancos ahí está bueno otra forma de cómo trabajar es que ustedes coloquen la palabra primero y después se posicionen en la primera celda o en la primera letra y chequen si esa palabra está de manera vertical o horizontal está de manera vertical entonces acá coloco el concepto vamos a trabajar con otra palabra de nuestro crucigrama esta de acá entendemos todo aquello que es objeto de compra y venta mercancías entonces mercancías podríamos cruzarla con bancos mercancías si as entonces aquí mercan mercancías aquí tenemos la palabra mercancías esta palabra es una palabra horizontal entonces me posiciono en la primera palabra o en la primera letra perdón me voy aquí en la sección horizontal y aquí coloco el concepto ok vamos con la siguiente con el siguiente concepto son todas las personas que deben al negocio la respuesta clientes entonces vemos donde puede quedar la palabra clientes podría quedar muy bien acá colocamos la palabra primero clientes test y posteriormente en la primera palabra en la primera letra pero esta es de manera es de forma vertical vamos a estar acá en ABC pero de manera vertical y colocamos el concepto entonces ya tenemos una dos tres conceptos cuatro que tenemos hasta acá estos acá no tienen razón de hacer entonces los podemos eliminar nos colocamos una celda antes y con la tecla suprimir podemos ir borrando todas estas ya está tenemos caja que es un concepto mercancías bancos y clientes llevamos cuatro vamos a agregar dos más por acá hay una material y útiles que se emplean en la empresa B papelería ok entonces tenemos aquí podemos colocar aquí P antes P P para la letra L perdón podemos quitarla papelería esta palabra está de manera vertical entonces nos vamos de este lado y aquí la colocamos entonces tenemos papelería también vamos con otro concepto los medios por los cuales se da a conocer un producto después de correcta publicidad vamos a colocar primero la palabra publicidad publicidad donde podría quedar bueno podemos colocarla en esa parte de abajo publicidad es un concepto horizontal entonces vamos aquí a horizontal aceptamos bien pues esta es la base para que ustedes empiecen a generar crucigramas con hot click posteriormente lo que ustedes pueden hacer es constantemente ir probando su crucigrama para ello tienen que darle clic a este botón probar el funcionamiento de la actividad y les va a parecer algo muy similar a esto ahorita estoy posicionado en esta celda en la cual colocamos el concepto de caja la cual o el cual su definición es la que tenemos acá de manera horizontal si yo me voy a este concepto que tengo yo acá en esta parte me muestra el concepto entonces yo tengo que leer este concepto y en base a eso ir colocando la respuesta en este apartado así mismo con las demás con las demás palabras con los demás conceptos bien cierro y lo que voy a hacer ahora es publicar mi crucigrama para ello me voy a herramientas crear página web guardo los cambios me pregunta que bueno me dice que si quiero eliminar una imagen que no estoy ocupando en mi actividad le digo que si porque no la ocupé no me sirve de nada y acá le coloco el título de la página contabilidad activo es importante que ustedes seleccionen el apple ocupa toda la página es decir el jclick se va a visualizar en el ancho y alto de mi página ok no hay ningún problema aceptamos lo voy a guardar en una nueva carpeta que se llame activo o la carpeta que ustedes quieran lo voy a crear para que se crea la carpeta y guardar para que se guarde ahí este mi jclick que acabo de que acabo de crear me dice que activo diagonalindex.html ha sido creada con éxito me pregunta si quiero abrir ahora con el navegador mi archivo jclick le digo que si